Debido a la primera inestabilidad atmosférica ubicada frente al sur de Guerrero, en las costas locales, ayer se sintieron vientos que alcanzaron los 30 kilómetros por hora, por lo que la Capitanía de Puerto restringió los vuelos de paracaídas hasta nuevo aviso. El titular de la dependencia, Vicente Martínez, mencionó en entrevista que a pesar de que la temporada ciclónica en las costas del Pacífico empieza oficialmente el 15 de mayo, ya se registraba la primera inestabilidad atmosférica frente a las costas del sur de Guerrero, misma que pudiera convertirse en una depresión tropical de acuerdo a los pronósticos. La temporada de huracanes oficialmente empieza el 15 de mayo en el océano Pacífico, sin embargo ya al día de hoy tenemos una inestabilidad atmosférica interesante frente a las costas del sur de Guerrero y se pronostica que pudiera convertirse en una depresión tropical el día de mañana, se está desplazando de hecho hacia el noreste, entonces se puede decir que tempranamente estamos ya teniendo bajas presiones en nuestras vidas atmosféricas. La zona de Baja California lo que está presentando es un canal de bajas presiones que interactúa con otro de altas presiones, se forma un gradiente de presión, diferencial de presiones y nos genera esto, hay un poco de viento fresco, tenemos vientos del oeste y noroeste de 20-25 km por hora, ocasionalmente más temprano estaban hasta de 30, suspendimos la actividad de vuelo de paracaídas, es la única restricción que tenemos aquí en Cabo San Lucas por el momento, pero si se esperan hay vientos en el mar de Cortés, en la península, en la costa oriental de la península, del sur, o sea por fuera del noroeste y por dentro del sur, está interesante. Informo para la Tribuna Digital, Irving Tomás.